Vamos a ver, ¿tienen ustedes un alquiler de un local de 1.100 metros cuadrados en Portal de Ángel? Sí, señor. ¿Y este local qué era antiguamente? Una ropa y complementos del vestido. Es decir, este local consta de tres plantas. Sí. Los 1.100 metros están divididos en 400 metros a nivel de calle. Sí. 400 en primera planta alta, más 100 de terraza. Ascensor privado que conecta las plantas. De esto está ya hecho. Bien, bien, bien. Yo lo que quiero montar ahí, bueno, yo tengo varios shop en España, en Barcelona tengo unos cuantos, y bueno, pues posiblemente a lo mejor habrá otro ahí, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando de alquiler? Rondan los 70.000. Me disculpa un segundito que estoy trabajando. Sí, sí, faltaría más. Un segundito, no me cuelgue, por favor. No, no, no. Estás aquí ahora mismo en directo, ¿eh? Cabina número 4 se acaba de quedar vacía. Está Ángela, que acaba de salir, pero viene Fátima. Mmm, qué rica Rusia. Oh, cómo me gusta este momento que estás aquí en nuestro Shake Shop, aquí en Barna. Pero, ¿por qué no vas a ver a Marcelino, que está en la cabina número 6? Acaba de entrar de California, recién llegado. Posiblemente te guste. Ya sabes que tienes todo preparado en tu cabina para ti. Disfruta de Shake Shop Heistel. Perdone. No, no, no. Perdón, es que estoy... Ha servido distracción. Sí, no, bueno, que estoy... Como abrimos... Tienes que estar en el trabajo, ¿no? Tenemos bastante trabajo, la verdad es que estamos teniendo... Sí, pues, hombre, no, ya imagino. Además, con la crisis y este negocio, yo creo que debe ir bien, porque la gente tiene que desnibirse de otras cosas. A todo el mundo le apetece un poquito soltar tensión, ¿me entiende? Ya, ya, por eso, por eso digo. Disculpen un segundito, que sale una chica, un segundo. Sí, 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 claro que sí. Esta cabina se está quedando vacía porque acaba de salir Susana. Pero mira quién está entrando. Dobrosky, entra Dobrosky. Qué bonitas botas traes hoy, Dobrosky. Oh, pero mira por dónde va detrás, como un gatito. Mírale, mírale, es Luis. Luis, de San Francisco, acaba de llegar surfista. ¿Cómo se van a poner los dos en la cama de agua? Corre a tu cabina número 9 y tu papel higiénico siempre limpio. Perdone. Sí, bueno, pues para verle a usted, ¿cuándo podría...? Bueno, yo creo que si usted quiere quedar en el local, propio local, para verlo, nos conocemos ya personalmente. Hay que conocerse, sí, hay que verse personalmente. ¿Quiere usted venir uno a uno del Michelle Show a tomar una copita? No, no, yo lo que sí, vamos, si usted realmente tiene interés en este local, pues necesitamos día y hora que a usted le vaya bien, a usted, a sus socios, que corresponda, está pidiendo asistos y yo considero que si realmente se necesita este local, que las cosas hay que ver con él, pues ya usted ya valora. Bueno, pues un segundito, un segundito solamente, un segundito. ¡Oh, sí que sí, ahora sí, ahora sí! ¿Quieres que Paula te dé, yogur? ¿Quieres yogur? Pero mira quién va, subiendo por la escalera. Es Sergio, culturista. ¡Qué brazos, qué espalda! ¡Qué paquete tienes, Luis! ¡Date prisa y si no tienes monedas, cambia en taquilla! Disculpe, pues le llamaré esta tarde, ¿de acuerdo? ¿Me llamo usted? ¿Pero le ha dicho su nombre? Señor Fresten. ¿Fresten? Fresten, sí, soy americano. Ah, muy bien. De Fresten, todo un placer y gracias por la información que me ha dado y si quiere usted, ya le digo, esto en confianza de usted este y yo, si quiere, por lo que sea, el día que nos conozcamos, le doy ahí unas tarjetillas y viene usted a ver un día, ¿de acuerdo? Le agradezco, no hay ningún... Coloso, venga, muchas gracias. Hasta luego, chao.